Música Ellos no pueden conmigo, ellos no pueden contigo Felicidades que partiste el pan de mi amigo De la calle hasta las grandes ligas Y con Dios adelante siempre y que siga, que siga Oh my God, todo lo malo es echarlo pa' allá Oh my God, dame salud y prosperidad Hay que dar gracias por un día más de vida Por los amigos que son pocos hoy en día No hay que hacer mal porque todo se te vira Tu niña estás abajo y otro pa' arriba Tengo que cumplir y yo voy a mil Puede que esté crazy pero no lazy Y hasta lograrlo voy a seguir Oh my God, todo lo malo es echarlo pa' allá Oh my God, dame salud y prosperidad Que se me alineen con los planetas Que mi cartera no haga más dieta Que me visite la buena suerte Para ayudar a toda mi gente Oh my God, Armandito Candelita, todo lo malo es echarlo pa' allá Oh my God, dame salud y prosperidad Con fuerza Lucha por tus sueños Candelita Que si se puede Mauro Y cuando no encuentres la salida Díselo, Janco Oh my God Que elegancia Oh my God Súbalo Súbalo Súbalo